Muy bien, habiendo suficiente número de 10 en sala, levantamos el cuarto intermedio y vamos a proponer desde la mesa, en el estudio que se encuentra el presidente de los delegados del sindicato de prejueros, recibimos un régimen de comisión general durante 10 minutos, sin preguntas, que fue lo que acordamos con el resto de las manjadas, y que las palabras pasen a la comisión de asuntos laborales, que ya está coordinando para que la impulsiva día de mañana, a los efectos de continuar con el tratamiento del tema. Así que tenemos que pasar a votar, régimen de comisión general, que necesité por la afirmativa. Una línea de entrevista. Invitamos entonces a los señores delegados del sindicato de prejueros. Muy bien. Primero que nada, bienvenidos a las noches. Les recordamos que van a ir a dar 10 minutos para, indistintamente, para poder hacer su reclusión. Les voy a solicitar que cuando hablen, se nombre para que quiera registrar una versión taquilgástica. Que hablen, se hagan el micrófono también para que todos podamos escucharlos. Y bueno, sin más, les cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por el seguimiento. Mi nombre es Carlos Pico, Secretario General de la Unión 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 de la Unión. Nosotros, a principios de junio, sin convenio, sabrán que los conceptos de salario a dos años no son convenios. Nosotros vestimos desde el año pasado una problemática importante. Cuando se plantea el periodo de juventud del gobierno por el tema de la pandemia, hubo un acuerdo por el partido del presidente, de la jornada industrial y del ministerio, de respetar los convenios tal cual tenían del año anterior. O sea, el convenio que a nosotros se nos vencía en el año 2020, tenía un montón de cosas que, por el periodo de juventud y por la situación especial que estaba pasando en el país producto de la pandemia, debía o se recomendaba de que se respetara todo lo que estaba establecido en ese convenio interior. La empresa de la CICU, la Cámara de la CICU de Uruguay, se negó a respetar ese acuerdo y nos quedamos en el convenio. Y en esa caída del convenio, perdimos nosotros más o menos algunos trabajadores de 16 a 20% de los salarios porque caía en el beneficio y cayó en las cuestiones que se contemplaba el convenio. Después, alguna empresa se pudo arreglar, después no hay partita, pero la mayoría de las empresas de la industria no se pudo hacer nada. Por eso digo, esa gente tuvo una partida de salarial importante durante el transcurso del año pasado. El producto de las faltas salariales y el producto de la utilitaria, que estaba en condición el año pasado, se perdió un 4,33% que se perdió en todos los trabajadores de Uruguay y eso produjo también un trabajo salarial que se sumaba a la prioridad del cumplimiento salario vacacional en una partida que es un beneficio que nosotros vimos, que se vienen dando en los convenios ya hace mucho tiempo. Eso, bueno, con ese panorama, llegamos a julio de este año y las empresas representadas por así, por las cámaras de cuero, nos plantean en los consejos de salario que ellos no están dispuestos a negociar en forma tripartita y sí lo van a hacer en forma tripartita aquellas empresas que sí puedan hacerse, sí, sin muchos argumentos, sin presentar ningún tipo de número, sin hacer, sin siquiera permitirnos a nosotros que planteáramos la plataforma reivindicativa, de una, nos dicen que ellos no están dispuestos a negociar en forma tripartita y sí lo harían en cada una de las partes que tuvieran conclusiones en negociar. Eso a nosotros nos generó en mostrar reuniones, en la tercera reunión entre la negativa total de la Cámara de la negociar, cualquier cosa, estamos hablando de únicamente de los salariales, estamos hablando de cuestiones que no son salariales que tampoco están dispuestos a negociar. Fue que ahí le establecimos el no declarar un conflicto con la empresa. Eso empezamos a preguntar a los cuatro logros, el gobierno está aprobado, el cuero se tomó, la empresa, el cuero se tomó para trabajadores, como para castigar a los trabajadores en ese tipo de parro, descontar más horas de las que acá no estábamos parado y tampoco con un criterio claro, hicieron como ellos quisieron, cuando cobramos la quincena, cobramos siete o ocho gramos menos de lo que deberían haber parado. Eso generó, nosotros hicieron algún otro tipo de medida en la fábrica. Los parros que nosotros hicimos con los tres, de dos horas, para el parado, nos dejamos entrar en el par, a veces salíamos por afuera, depende de esa es la estrategia que nos trazamos nosotros, a veces para dar a conocer un poco el conflicto salíamos por afuera, pero si no nos quedábamos grabando la máquina. Y bueno, y la semana pasada, hace tres días, esta semana, nos llevo un celular con un recurso de amparo de gente que no está afiliado al sindicato, diciendo que hoy tenía una cita en el juzgado, que habíamos sido citados juzgados, a comparecer por ese recurso de amparo que habían presentado los trabajadores no afiliados. Que nosotros sabemos, porque estábamos trabajando, y en un momento de sojaros toda la gente que nos estaba afiliada fue convocada a una de las salas personales de la fábrica y ahí se le exigió, prácticamente se le obligó a tomar esa respuesta. Y no es que nosotros inventemos, es que la misma gente, que son compañeros de nuestro trabajo, nos dijeron que la fábrica la había afetado, lo digo mío gráficamente para que todo el mundo se le había afetado, de que fumaran si no corría el río, porque si había seguro el paro, lo mandaran a seguro el paro. Cuestiones así, ese tipo de amenaza. Hoy tuvimos la violencia en el juzgado, se nos planteó, por unas cinco horas tuvimos menos en el juzgado, nos llevamos, nos llevamos a un testigo, y la jueza propuso que no tenía mérito la denuncia y que lo que podíamos hacer era bajar un poco los decibeles, eso fue otra palabra, después vamos a sacar el documento, la que ustedes tengan, pero bajar un poco los decibeles para que se empezara a dar nuevamente el aceleramiento, por lo menos entre el trabajador. Eso es lo que pasó hoy, y nosotros queríamos tener esta reunión, a la mayoría de los compañeros que se están en el final de la UTP, queríamos tener esta reunión para aclarar un poco todas las cosas que pasan, porque todas las versiones que hay, porque nosotros estamos generando más cosas de las que realmente estamos metiendo, son todas mentiras, porque lo que nosotros hacemos son paros pacíficos, otras paros para afuera, y todas las medidas son avaladas amplísimamente, casi por unanimidad, por la sanidad del sindicato. Eso habría que dar algo, pero le cedo la palabra a Antonio para el proyecto. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. ¿Yo voy a pasar un poco a grandes rasgos? Ya lo voy a decir, como a grandes rasgos la situación que estamos pasando, y debido a que el compañero Carlos Risco ya más o menos lo puso al campo, ¿cuál es el reclamo de nosotros? A través de ese reclamo salarial, nosotros de principio de agosto hemos recibido amenazas de suborpar, amenazas de despido, amenazas de que no la descontar más horas, así fue. Nosotros, yo no voy a decir la palabra, pero lo dijo y lo dijo hoy ante la jueza y lo digo ante cualquier, vas por la calle, se te quedan con un peso en tu bolsillo, ¿cómo lo llamamos? Cuando una empresa se te queda con esa plata. Nosotros también a través de todo eso, la empresa hoy ataca de vuelta a la herramienta sindical, una jueza nos da la derecha. Nosotros no estamos pidiendo males salariales, no estamos pidiendo males salariales, estamos pidiendo mantener la educación anual de lo que hay. Poder Ejecutivo está tan seguro que 6%, 6, 7, 10, 10, lo que sea la educación, eso lo estamos pidiendo. Mantener el beneficio de hace 28 años que estamos cobrándolas, un salarial comentario de hace 28 años, una partida fija de hace 5 años. La empresa se niega a negociar, sale a vida voz a anunciar que va a invertir 16 millones de dólares en la plaza subvenida. Vemos bien, no la vemos mal esa parte, no vemos mal que una empresa se quiera con la planta para dar trabajo y todo lo que nos lleva a eso, pero no está en un silencio crítico. Una empresa de que cuando, en la peor parte de la pandemia, como pasó acá en Uruguay, con la suerte que tuvimos, trabajó a FUD, trabajó normal, trabajó con 700, 800 operarios todo el año, no tuvimos gente en el seguro para. Una empresa que dice que piensa la gente presa en duda, trabaja la gente presa en duda, ingresan 100 mil juegos mensuales de la empresa por el cuero. 60 mil quedan en Uruguay, 40 mil se van para la plantina. Con 40 mil cuero acá, habría 12 pesos más de trabajo. Entonces digo, hay cosas que hay que empezar a pensar y a veces cuando salimos a decir que pensamos la gente de Pachandú, se podrían generar muchos puestos de trabajo si ese cuero se quedara acá, acá en Pachandú y acá en Uruguay. Otra cosa que la empresa es una pequeñez, pero nosotros con el tema COVID habíamos llegado a un acuerdo con la empresa del Museo de Limpieza para cada trabajador, para todos los trabajadores. En el primer paro, por convenio, con consejo de salario, la empresa de Métrico que trabajó el de Saca de Limpieza. Entonces digo, nosotros lo único que hemos visto en este mes y medio atropello hacia el EREM. Yo hace 11 años que estoy en el EREM, 6 como presidente. Nunca me había pasado tanto lo que estamos pasando en el EREM. Y ustedes son como yo, la verdad, que no nos han visto tanto en la calle como nos han visto este mes y medio. Lo único que nos preguntamos es qué cambió. ¿Qué cambió? La situación la tenemos clara. Los salarios de nosotros son de 25, de 30 pesos. Yo les pregunto a cada uno de acá quién que tiene que pagar y vivir en la casa para luz y agua con 25 mil pesos prácticas. Sabemos que son los salarios que andan en Peixandú que la mayoría de la Secretaría de Peixandú. Pero si nosotros seguimos pariendo el salario, seguimos pariendo beneficios, ¿en dónde vamos a terminar? Entonces digo, que quede claro qué es lo que estamos reclamando. Y otra cosa que queremos dejar claro, porque hoy parecía que era trabajador o trabajador. No, nosotros no estamos contra los trabajadores. Sabemos la libertad que hay de trabajo. Nosotros estamos contra la empresa y tampoco contra la empresa. Me contradigo. Nosotros estamos por un convenio salarial, por una medicación salarial. La pelea es por la empresa y por esa situación, no es por otra. Nosotros, porque peleamos trabajadores no estamos para meternos en esa situación. Y digo, que quede claro un poco en la ciudadanía porque parece que nosotros no queremos trabajar, que no valerá el trabajo. Muchos de nosotros tienen, yo tengo 21 años en la fábrica. Si no quisiera trabajar en la fábrica, no estaría más. Hay compañeros de 35 años en la fábrica. Todos valoramos el trabajo que tenemos en Paijue. Pero, no queremos volver a viejos tiempos y para la que nos suceda trabajar si querés y que pabra lo que ellos quieran. Se sigue redondeando, ya se hace que el tiempo es tirano, pero para que quede un poco ocular. Y va por ahí. Nosotros, hace tres meses que pedimos negociar y acordar. La que nos quiere acordar es la empresa. Muy bien, agradecemos la instancia a los invitados. Y bueno, ya quedó coordinado con el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, así que sin más, agradeciendo la visita. Sí, pronto. Muchas gracias. bien, señores seguidos, ya recordamos que tenemos que volver a hacer 31. Por eso, votamos en el levantamiento del régimen de Comisión General que necesitan por la afirmativa. Una aliviar 26. Ahora tenemos que votar que las palabras pasen como insumo a la Comisión de Asuntos Laborales que necesitan por la afirmativa. Una aliviar 26. Continuamos. Asuntos a tratar junto a comunicación. Primero, licencia desde el 20 de septiembre de 2001 hasta el 1 de septiembre de 2021 la solicita la señora de Lima de la Ocina. Muy bien, ponemos en consideración que el sistema de la afirmativa una aliviar 29. Punto número 2. Junta de documental de errores remite el planteamiento y el planteamiento del señor Edith Claudio Aguilar relacionado al centro virtual instalado en Casa de la Cultura. Tiene la palabra la señora Editha de Nuria. Gracias, señor presidente. Para pedir el bloque del 7. El 1 de favor votamos, de 2 al 7. De 2 al 7. Muy bien. Le dije 2 al 7. Ah, te entendí el 1, perdón. ¿Quién la señora que le pedí? Silvia Fernández. Sí, puede quedar. Sí, puede quedar por el punto número 3. Número 3. Muy bien, entonces, ponemos la posibilidad de 2 al 7 y dejamos hasta el 3. Darle un enterado al sistema de la afirmativa. Una identidad de la afirmativa. Un toro número 3. Un dar para comentar de saludargo en este planteo organizado por el señor Editha Ignacio Rodríguez, pertenente a la actual indignación paulatina de los grupos de información profesional básico de FBP y Número 2. Tiene la palabra la señora Editha Rodríguez. Gracias, señor presidente. Quería ver también este punto porque está marcado en un contexto de la educación en general donde, desde todo punto de vista, la sala es más grande. Primaria, secundaria, ¿no? ¿Me puedo hablar de la tema? Sí, pero, sí, que se dice que está más grande. Bueno, y yo, se debe darse de manera urgente para hacer la reflexión en el ambiente en el ambiente de la base de la función. Claro, porque está incluida el problema de la base de la función por el año que es 5. Si usted quiere pedir un pase de la función, usted quiere pedir un pase de la función. ¿Cómo se va a pedir un pase de la función? Mantiene 5 minutos para hacer un agregado de ir en el pase de la función porque esto está avanzando. y usted va a pedir el pase de la función. Sí. ¿Continuemos entonces que tiene la función? No, yo creo que se debe dar el ambiente para la función. ¿Pide o paz? ¿Pide entonces el problema vamos a decir que se debe dar el gobierno de la función que tiene con el matillo? ¿Quién se debe dar el año y ahí? Continuemos el año. Este se pase a la revisión de promoción social y yo lo mismo. Muy bien. Ponemos en consideración entonces el tema pasa de promoción de promoción social lo mismo. Señora en consideración de promoción 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 Afirmativo 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 Señor Espíritu Señor Espíritu Y hoy lo voy a comentar Gracias 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 Como decía señor presidente Quiero que este tema pase a la Comisión Información Social Para que sea tratado en un contexto En lo que está sucediendo en la educación Lo principal que tiene Es la pérdida de la Formación Profesional Básica De un club Que es un programa del año 2007 Que incluido A los muchachos que quieran En la calle Esos que después Le llaman delincuentes A los que le llaman Vení Porque estos Estos Programas Son para seguimiento de las familias Para seguimiento de la comunidad Y para darles herramientas Que no son solo intelectuales Sino que también Son de taller Y los incluyen al trabajo Pero por un lado No queremos Y queremos dejar presos A los pobres Pero nosotros les queremos dar La oportunidad De que estudien Porque esto es Invitar una oportunidad De que estudien A los jóvenes Que no tienen Donde listo Que no les da Sus capacidades De hacer otra cosa Y les voy a decir algo A estos Es porque Podrían ingresar Con un certificado De sexto año Primaria completa Con un PASI O sea Haciendo primaria completa Con un certificado ¿Saben Lo que significa Con un certificado? Que podían ingresar Desde la escuela Es una vergüenza Que se les haya cerrado las puertas A los alumnos Que capaz No pueden seguir Una carrera intelectual Pero si pueden hacer un taller Que aprenden Un oficio Esos niños Y esos jóvenes Principalmente Que tienen que decir Ah no ¿Saben donde van? A la calle A del Uquil Esos son Los que acá después llaman Que son los que salen a rodar Los que no ponemos En el sistema de educación Gracias Gracias ¿Señor? Afirmativo Señor 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 Afirmativo ¿Se puede? Una sola señora Hago desde otro perspectivo, porque escuchando acá a la señora que hizo la moción, digo con toda la verdad que en la zona rural, en la hermandad anterior, sabemos quién gobernaba en nuestro país, los jóvenes se quedaban sin estudiar. Tenemos jóvenes de 14, 15 años, 13 años, mujeres y boquiátricos que nunca en el año 8 podíamos, se les permitió que estos muchachos estudiaran. Por eso, estoy a favor de la educación nuestra, de ahora, y que tenemos toda la esperanza que esos jóvenes se puedan estudiar como se merecen. Hay jóvenes en la zona rural que se quedaron sin estudiar. Lo estoy diciendo con toda propiedad y es verdad, no es de ahora, es de antes. Y es así, es doloroso. Hoy se fueron a trabajar con las herramientas que tenían, pero sin ninguna disarcelación. Por eso, aspiro a que a este nuevo, nuestra educación de ahora, puedan salir adelante. Gracias a la paciente. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. El debate de los reportes a la educación pública no son nada de nuevo en este asumir este gobierno. Cuando se habla del PP, también deberían informarse saber que este proyecto nace en el 2007 y que nace con políticas de la vista. Y también, recuerdo, cuando querían mejorar la educación y el campaño electoral, que lo único que hicieron fue recortar el presupuesto de la educación. Lo que genera el recorte al presupuesto de la educación es educación de menor calidad, más justices hacinados en los salones, más justices sin asistir a estos cursos, por ejemplo, que los posibilitan para el trabajo, los posibilitan para insertarse socialmente y los dejan capacitados para la vida. Pero cuando las políticas sociales no importan, cuando las políticas educacionales no importan, lo que se generan son recortes. Recortes que terminan perjudicando a los más vulnerables. En otro, claro, va la educación pública, que este gobierno solo ha hecho recortes y que favorece a las privadas. Ya sabemos que las instituciones privadas no tienen aportes, no pagan impuestos, que se han hecho recortes y se recuerda, por lo tanto, que se debería inyectar el dinero para que se estén comentando este tipo de políticas de educación. Sí, políticas, porque los patos son políticas y las educaciones también son políticas. Gracias, señor presidente. ¿Señor de la Vida? ¿Señor de la Vida? ¿Señor de la Vida? ¿Señor de la Vida? ¿Aprimación? ¿Señor de la Vida? Afirmativo, quisiera un detalle de vos. ¿Puedes hacer usted? Bueno, porque algunas cuestiones dichas de los de los de los de los resultaron contradictorias, pero bueno, cada uno se ha sacado de sus palabras. Como persona que ha trabajado en el PP, si realmente pensé que había una política de educación que no iba a ser recortada justamente desde los PPB, porque a los PPB iban, o a la cabana, que no tuvieron éxito en la educación formal, en la educación de historia, que han empezado a secundar la ideología de la arquitectura 14 o 15 cuadronas, y entonces regresaban a los EFB, y a los EFB se les daba una educación para mí, oficios. Cosas tan lindas, se trabajó en convenio de los EFB, se trabajó en convenio con Justa Verde, con un Justa Verde, acaban de hacer ese año, se terminaba el ciclo liceal, que lo aprobaban y lo aprobaban muy bien, con excelentes tipos de profesores, tanto prometidos como aquí de otro proyecto educativo, y podían tener acceso a un club y seguir estudiando, y salir con una formación, y tener, sobre todo, lo que ha dado de fina, salir con una tendidad. El EFB es el proyecto de nosotros unimos en el centro central, hicimos cosas maravillosas, señor presidente. Quizá en un día, tengo la oportunidad de presentar en esta sala cosas que hicieron el EFB, y el EFB de los EFB, y el EFB, y el EFB, y el EFB, y el EFB. El EFB es así, el EFB era una herramienta de estudio que se estaba debilitando y estaba atendiendo a las condiciones más vulnerables que no tenían, a veces, la capacidad o, por lo que fuera, la ciudad era una de las informaciones. No me asombra absolutamente nada, porque el gobierno no me asombra, y que no me asombra, y que no me asombra. Y ese mismo gobierno de educación, que ha fracasado al deber de América, el único que ha fracasado con ese gobierno de educación. Pero, el juicio es que, detrás de todo, detrás de la situación compleja en ese campo de educación, hay grandes quienes se creaban, y lamentablemente, como hemos preguntado, va a ser sanizada, que tenía un lugar en la convención y un lugar en los poderes de paz. Lo vuelvo a repetir, en nuestra encadenada, cuando ya venimos, cuando más venimos, junt comentarios con el pueblo vet negligentes, en nuestra encadenada de, en nuestra microbiola de padres, emitunia, en nuestra comunicación y en nuestra yo ni las ni las de que no me Alsocié uno, si me tengo Elle describing. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.